Un estudio de la CPSC sobre el uso de cargadores de tela para bebé en los pasados 20 años encontró que al menos 14 bebés han muerto dentro de este tipo de cargadores desde el 1998. 12 de las muertes involucraron bebés menores de 4 meses. Estamos alertando a los padres y cuidadores a que tengan muchísimo cuidado cuando carguen un bebé menor de 4 meses en un cargador de tela y que se aseguren que la cara de su bebé esté visible en todo momento. En sus primeros meses de vida, el bebé no puede controlar el movimiento de su cabeza debido a que los músculos del cuello son débiles. Cuando el bebé se coloca dentro del cargador y su cara está bajo el borde del mismo, el bebé no puede levantar la cabeza para respirar. Esto presenta dos peligros. Número uno, la tela del cargador puede poner presión sobre la nariz y la boca del bebé, lo cual impide que el bebé pueda respirar. El bebé puede asfixiarse rápidamente en uno o dos minutos. Número dos, en el caso en el que el cargador mantenga al bebé en una posición encorvada donde la barbilla se empuja sobre su pecho, las vías respiratorias pueden ser bloqueadas, lo cual limita el paso de oxígeno. El bebé no podrá llorar para pedir ayuda y se puede asfixiar lentamente. Pedimos encarecidamente a los padres y cuidadores que mantengan estos peligros en mente cuando estén seleccionando un cargador que se amarre al torso. Si usa cualquier tipo de cargador que se amarre al torso, asegúrese de que la cara de su bebé no esté cubierta y de que usted puede verla en todo momento. Cuando su bebé esté dentro del cargador, verifique frecuentemente que su bebé esté bien. Para revisar la respiración de su bebé, algunos fabricantes de cargadores de tela recomiendan que se asegure de que pueda colocar dos dedos verticalmente bajo la barbilla del bebé. Muchos de los bebés que murieron en cargadores de tela estaban bajo peso o eran prematuros, eran un gemelo o bebés con otros problemas de salud como un resfriado. Instamos a los padres de niños que tengan estas características a que tengan muchísimo cuidado y que hablen con su doctor sobre el uso de los cargadores de tela. Para evitar que los bebés se caigan de los cargadores que se amarran al torso, los adultos que los usen deben verificar que los seguros y lazos están bien ajustados y que los niños están seguros antes de tratar de alcanzar algún objeto. Gracias por ver el video.